Venga, esta es... ¿Esta de qué tipo es? Por parte Pero por parte... Con dos partes A ver, ¿cuál cojo U y diferencial de V? Que yo vi muy rápido De integral Mejor Yo voy a coger esta Que es que estas dos son muy parecidas Pero yo que sé La integral del seno de X, ¿cuál es? Cosí menos cosí Tengo una lista ahí en la puerta de la feria, ¿eh? Para la policía local Ya se la ha dado el carde Se la paso Por U hace distante no entra ahí en la feria Y el mismo hace caso U por V sería El menos lo voy a poner delante Menos La integral de V diferencial de U El 2 lo voy a sacar fuera Y el menos lo voy a sacar también Y ya me queda algo bonito Yo no estoy poniendo ni el diferencial de X ahí Ni el más C Ya lo pondré Y ahora tendría que hacer esta Otra vez lo mismo Esta es un pelín más larga Pero ya está La integral del coseno Es el seno Y la derivada Entonces esto sería U por V Menos la integral de V Diferencial de U El 2 lo saco fuera Y ya me queda la misma que al principio Aquí Entonces lo voy a poner Aquí abajo a lo largo Esta integral Que le voy a llamar Y mayúscula sería Menos Elevado a 2X Por Coseno de X Más 2 por esto Todo este chorizo Que sería 2 por elevado a 2X Por seno de X Menos 4 por Y Menos 4 pasa sumando Me queda 5Y O sea que la integral sería Menos elevado a 2X Coseno de X Mire Vamos a hacerlo bonito Voy a dejar factor común Elevado a 2X Sería Menos coseno de X Más 2 seno de X Partido 5 Cuanto da Porque he pasado esto aquí Menos 4Y Más Y 5Y Y el 5 este paso dividiendo Y este último paso de la Y Es para que sirve Y como lo hace Esto ya no me acuerdo ¿Cómo? Esta es una integral Cíclica Es decir Tú haces una vez Lo de por parte Lo haces otra vez Y te vuelve a salir La misma integral Que tenía al principio Entonces yo a esto Le llamo Y Esto es Y ¿Vale? Entonces este chorizo La integral esta Esta Y es Menos elevado a 2X Porque seno de X Que lo he puesto aquí Más 2 veces esta integral Esta 2 veces esta sería 2 por esto 2 elevado a X Menos 2 por esto 2 por 2 es 4 Y esta integral es la Y Que es la que tengo al principio Entonces me queda la integral Esta otra vez Se llama No Yo la llamo cíclica La hace una vez Y a la segunda vez que la hace Te vuelve a salir la misma